El reporte. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, vámonos hasta Francia. Se disuelve el gobierno francés. El presidente François Hollande ha disuelto el gobierno este lunes al surgir fuertes discrepancias entre su gabinete en torno a las políticas económicas. Tan fuertes que disolvieron el gobierno. El primer ministro Manuel Valls ofreció su renuncia tras acusar al ministro de Finanzas de excederse al criticar fuertemente las políticas del propio gobierno. Así que Hollande aceptó la dimisión y ordenó a Valls formar otro gobierno para el martes, para mañana. Francia básicamente no ha tenido crecimiento económico este año. El desempleo ronda un complicado 10%. La tasa de aprobación del desempeño de Hollande ha bajado, ha bajado, ha bajado, ha bajado y en la actualidad se sitúa a un poco más del 10%, lo cual es bastante bajo y desde luego ello ha provocado esta crisis que podríamos decir es la primera gran crisis institucional a nivel gobierno que ha acabado con el gobierno, ha disuelto el gobierno. No vamos a estar muy presentes y muy pendientes de lo que está ocurriendo allá en la República Francesa. Claro, está a través de blogreport.com.mx. Me voy hasta Gaza. Sí, este es para ustedes el parte de guerra. Los ataques entre Israel y los extremistas en la franja de Gaza han arreciado este lunes a pesar de las afirmaciones de que hay nuevos intentos por lograr un alto al fuego. Son cientos de israelíes que viven en comunidades cercanas a la franja de Gaza, esta franja que es una franja costera, que han evacuado ya sus sojares después de un ataque mortífero de mortero durante el fin de semana. Esto es un dato interesante. Se trata efectivamente de la primera evacuación voluntaria en gran escala del gobierno en casi ocho semanas de combate. Primera vez que los evacúan. La primera. Así las cosas ahí en Gaza. Y hablando de guerras, nos vamos hasta Irak, en donde la situación es caótica. Atención, una ola de ataques con bombas en la capital, en Bagdad, y sus alrededores ha dejado por lo menos 43 muertos este lunes, informaron autoridades. Mientras tanto, ahí en Ginebra, en la oficina de Naciones Unidas, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Navi Pillai, acusaba a los extremistas del Estado Islámico de haber matado hasta 670 prisioneros en Mosul, solamente en Mosul, y cometiendo otros abusos terribles, ahí en Irak, equiparables a crímenes contra la humanidad. Esto lo sentenció ya la funcionaria federal. Parte de lo que está ocurriendo en Irak, y en donde tan grave es que Estados Unidos tiene ya desplegados una serie de bombardeos que no han cesado desde que el presidente Barack Obama los autorizó. De tal manera que nosotros también estamos muy pendientes de lo que ocurre en este otro, parte de guerra. Bien, me voy hasta Brasil, en el cono sur de nuestro continente, en donde hubo más bien un motín, en una cárcel. Hay, hasta este momento, dos decapitados. Cuatro presos murieron, dos de ellos decapitados, tras una rebelión de internos en una cárcel al sur de Brasil, mientras que dos agentes penitenciarios permanecen en estos momentos en manos de los reclusos, en prácticamente calidad de rehenes, informaron las autoridades. El motín empezó a primera hora de esta mañana en la penitenciaría estatal de la ciudad de Cascabel, en el sureño estado de Paraná, cuando uno de los guardias se disponía a servir el desayuno, y ese mismo guardia fue tomado como rehén. Así las cosas en Brasil. Bien, nos vamos a la zona norte de nuestro continente, a nuestro propio país, en México. Hoy, amigas y amigos, inicia el despliegue de la Gendarmería Nacional. Atención, el comisionado de la Policía Federal, me refiero al comisionado Enrique Galindo, afirmó que hoy comienza el despliegue de efectivos de la recientemente creada Gendarmería Nacional. Es posible que nuestros análisis afirmó, nos lleven a sostener que ocho o nueve ciclos económicos, dependiendo, podemos estar en la coyuntura de una temporada vacacional de una semana o en un ciclo que puede durar seis meses o en una actividad más permanente en riesgo que puede durar año, año y medio, según comentó la primera etapa de la Gendarmería. ¿Para qué sirve la Gendarmería? La Gendarmería sirve para operar de manera intermitente en un lugar o en otro lugar, donde concurran dos condiciones. Una, que opere el crimen organizado, y la segunda, es que empiece a afectar procesos económicos o ciclos económicos. Siempre ponen de ejemplo el ciclo del limón, por ejemplo, en Michoacán, que era tal la presencia del crimen organizado que se habían apropiado de la producción, de la siembra, producción, distribución y comercialización del limón, de tal manera que algo que estaba pasando en Michoacán impactaba el precio del limón en todo el territorio nacional. Para eso se va a dedicar la Gendarmería ante la práctica ausencia de la policía municipal. Entonces, la de proximidad es estratégica y está penetrada en todos lados, ¿no? Y, bueno, pues, evidentemente, de la necesidad que esta policía de proximidad sea mando federal, mando único, presupuesto federal, ¿no? Y capacitación federal. Esa es la Gendarmería. Vamos a ver cómo se suena. Así las cosas, claro. Y así se las hemos contado a ustedes. Mantengas informado a través de bluereport.com.mx Y amplía tu mundo.